Vamos a pillar esto. ¿Cuál debería pillarme? O me pillo los 3. ¿Lord, cereza? A ver, esto renta mucho. Te dan 10 sobres. ¿No? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Así, 10 sobres. Ya solo por precio. Y te garantizan a... a una carta rara. Además, esta carta es buena. Lo vamos a abrir. No he visto nunca una animación de abrir sobres todavía en el juego. A ver qué tal. Esto es bueno. A ver, supongo que este y este sí. Y estos eran medios. Y estos como malos, ¿no? Vamos a abrir primero los malos. Ah, no puedo elegir. Hostia. Qué guapa la animación. Pelea pareja. Voy a verlos así rápido y luego ya los reviso, ¿vale? ¿Doro de estos? Dos doros. Hostia. ¿Y ese se ha cambiado? Ah, no. Es que tienen como un brillo, ¿no? Entiendo. Es que son todos malos. SR. A ver. Hostia, han caído truenos y todo. Vale, esto es lo mismo que el de antes. Vale, esto es lo mismo que el de antes. Vale, cuando hacen un brillo eso es que tienen como este efecto. Que es como un brillo, pero en las letras y así. Hostia, este se supone que es bueno, ¿no? Y esto es. Luego lo reviso. A ver si es bueno, ¿eh? Este es el dragón de metal. Este ha tenido también un brillo extraño. El dragón de la nueva roja. El dragón de la nueva roja. Este será bueno. No se suponía que el tocho iba a ser este y al final se ha hecho este VR. Se ha encontrado un nuevo. Vale. Bueno, esto es lo que nos ha tocado. No sé si están muy bien. O sea, lo que voy a hacer es leérmelas todas. Ahora no. Pero. O sea, yo por mi cuenta me las voy a leer ahora por encima. Primero vamos a seguir abriendo sobres. Y me las leo por encima y luego yo cuando cierre ya me las leo todas bien. Porque seguramente haya alguna carta que esté bien y que yo, pues como que no. Vale. Me voy a pillar las tres porque creo que rentan. Vale. Nos han tocado casi todas doradas y dos de estos. Hostia, se ha cambiado, ¿no? De rareza. Sí. Era dorado y se ha hecho VR. Vale. O sea, son R's. Y este es el tocho. A ver, las rarezas me imagino que serán como Dokkan Battle, ¿no? Esta será la mínima. Estarán las R's. Luego estarán las SR's, que aquí no hay ninguno. No sé si habrá SSR. Y luego será la VR. Un rayito nada más. No parece que haya muchas animaciones ni nada. Sobre malo. Estos dos rayos. Mira la esto de la Sarpier. Se está vaciando un poco la suerte, ¿no? Bueno, que igual estoy teniendo una mala suerte. Y yo pienso que me está saliendo algo raro. A ver, tenemos un Dorao, ¿no? SR. Aquí viene uno raro. ¿No? Vale, las animaciones hay veces como que te confunden. Parece que va a salir algo más raro. Esta igual sigue. Porque ha salido el bicho ese. Pues no sé. Pues no sé. Joder, me toca esta carta. Malísima. Un Dorao. Hostia, un 1R. Esta será buena. ¿En serio? Si tenía como el brillo ese, ¿no? Ah, vale, vale. Esta me suena mucho. Esta creo que es buena, ¿eh? Igual no. Esta es buena. Ahí está el brillo. Este es una tirada buena, ¿no? SR, SR y UR. ¿Loki? Vale. ¿Cantante Nórdico? ¿O Nórdico? Vale. Luego lo reviso mejor. Por estas cartas, todas las tengo que mirar bien. Juramento de la espada. Vale, nos dan la carta. Vale, nos queda este último. Hostia. Más sobres normales, pero hay muchos que brillan así. Bueno, tres. Tres. Aquí sale algo, Tocho. Y van a seguir dos. Bueno. Dos de estos, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. ¿Ha habido un brillo como el otro color? No. Aquí, aquí. Mago del tiempo. Hostia, diferente, ¿eh? Hola, buenas. A ver, estamos abriendo sobres. Aquí viene una Tocha también. Dos URs. En un sobre. Hostia. Estoy sobre en Pocopocho. No brilla mucho. No, aquí no va a salir un lado. Dame algo epiquísimo. Bueno, un dorado. Ay, me lo dan brillante al... Al bueno. Aquí viene algo... Dos. Dos. No, uno. Vale. Otra más. No. Ahora se vienen los sobres, pochos. Bueno, un dorado Vale, nos dan todas las cartas Esto ya no se puede pillar más, ¿no? Bueno, no sé si la verdad es que si me han tocado unas cartazas, si me han tocado una mierda Eso ya lo tengo que ver yo ahora, estaré trasteando bastante con las cartas, las leeré bien Y eso, una vez que habéis desbloqueado las cartas, lo que tenéis es sobre secreto, ¿no? Y os hacéis en base a esas cartas que os han tocado lo demás, ¿no? Y tiráis por ellas Hostia, pero tiene como un tiempo en margen Sin más Eso ha sido todo de los sobres A ver qué tal ahora Esta es que es como muy grande Como que igual molesta Me voy a pillar la Loli Que me ahogáis una No hagáis esto en casa